Bien amigos, estamos acá con Carlos Paniagua. Paniagua, ¿cómo te sientes de vuelta al baloncesto del distrito? Bueno, yo me siento muy bien, ya que prácticamente teníamos dos o tres años sin torneo y la oportunidad que me dio el club de los brazos de venir a representarlo, yo creo que es de gran satisfacción para mí. Bueno, estás con un equipo de jóvenes, tú como veterano, ¿qué ves en este equipo? Bueno, un equipo de mucha juventud, mucha velocidad, mucho ánimo, mucho entusiasmo de venir a la cancha y tratar de hacer las cosas y yo aportar mi granito de arena con mi veteranía que tengo para que todas las cosas vayan mejorando y salgan bien en el equipo. ¿Cómo te sientes con la posición de co-capitán de este equipo de los brazos? Bueno, me siento muy bien porque la directiva y el gerente y el manager del equipo me dio esa oportunidad de ser capitán del equipo por mi veterinaria y yo considero que debo tomar en cuenta eso para sacarle provecho a todo ese talento que tienen esos muchachos. Aparte de tu veteranía, tu conocimiento del juego, ¿qué se espera de Carlos Paniagua en la cancha? Bueno, yo considero que lo aguerrido que siempre ha sido la cancha tratar de salir ahí a batallar para ganar partidos día a día. Muchas gracias, Paniagua.